¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo tutorial, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz. Recordate que tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. En el presente video te voy a mostrar cómo registrar un cliente y cómo registrar un proveedor en el sistema CONCRA. Para ello nos vamos aquí a la opción de archivo y aquí nos dirigimos a la opción código de anexos, mantenimiento de anexos. Aquí se puede ver todos los anexos que han sido registrados previamente. Para registrar uno nuevo vamos a presionar la tecla ALT-C o en todo caso con nuestro mouse nos dirigimos a esta opción, crear. Aquí vamos a elegir el tipo de anexo, mira que hay múltiples anexos. Cuentas, corrientes de bancos, accionistas, entidades financieras, clientes, fondos fijos, honorarios, conceptos patrimoniales, proveedores, trabajadores y varios. Vamos a registrar inicialmente un cliente y luego vamos a registrar un proveedor. Elijo la opción clientes y nos vamos aquí al código de anexo, en este caso el número de ROOP. Digitado el número de ROOP, presionamos la tecla ENTER y automáticamente el sistema realiza la búsqueda. Dejamos aquí, está llenado como ROOP, cuya condición actual está activo y habido. Vamos a elegir el tipo de moneda, si era necesario. Y lo demás dejamos así como está. Damos a guardar y ha sido registrado el cliente. Ahora sí, para registrar un proveedor, igual, seguimos los mismos procedimientos. Mira, archivo, código de anexo, mantenimiento de anexos, crear y vamos a registrar un proveedor. En todo caso, también estuvimos aquí inicialmente en cliente. Seguidamente podemos elegir, ahí presionando la tecla P, deslizamos hacia abajo y ya tenemos proveedores. Presionamos un ENTER. Ingresamos el número de ROOP, presionamos ENTER. Y el sistema ha realizado la búsqueda. Dejamos como está. Guardamos. Y de esa forma se ha registrado un cliente y un proveedor en el sistema CONCAP. Tutoriales simples, sencillos, para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, que pronto estaremos subiendo más videos con interesante contenido. Hasta pronto.